sean todos bienvenidos al canal de conociendo y también a nuestro canal asociado un economista en youtube el gobierno ya ha dado luz verde a la nueva ley de la onp en donde se vendría a ser una medida histórica en la que prácticamente el ejecutivo no observaría la autógrafa del congreso en la donde se podrían proponer lo que serían pensiones entre los 250 y 350 soles vamos con las declaraciones de la primer ministro con respecto a este tema y quédate para ver en qué consiste esta medida y voy a empezar por la última que me preguntó de la onp que me ha preguntado en otras ocasiones también nuestra amiga la periodista de la república hoy día hemos evaluado con el presidente que he dado que esta norma en realidad procede de una iniciativa del poder ejecutivo durante la gestión anterior y que nosotros veníamos trabajando una iniciativa similar que en la última conferencia de prensa les comenté que creíamos que no íbamos a tener tiempo por el cierre ya de la legislatura en el congreso de poder presentarla dado que la norma coincide con lo que nosotros estábamos sosteniendo en este anteproyecto hemos decidido promulgarla los otros autógrafos todavía no han llegado a mi despacho así que me reservo el tener con contestarle al respecto sobre efectivamente como lo dijo la presidenta del consejo de ministro violeta bermudas anunció que el ejecutivo promulgará ojo promulgará la ley que aprueba otorgar pensiones proporcionales desde los 10 años de aportes en la onp como ya hemos escuchado e indicó que han evaluado junto con el presidente francisco sagasti que esta norma procede de una propuesta del gobierno anterior y que coincide con un anteproyecto que también sostenían anteriormente y han decidido promulgarla quiere decir que va a ser efectiva solamente se esperaría que esté publicado en el diario el peruano de esta manera de esta forma los afiliados con 65 años de edad que además tengan una contribución de 10 y 14 años podrían acceder a una pensión de 250 como lo vamos a ver ahorita en la siguiente gráfica ustedes pueden observar que personas que tengan 65 años y tengan 10 y 14 años podrían acceder a una pensión de 250 soles mientras aquellos que aportan entre 14 y 19 años con 11 meses accederían a 350 y en ambos casos serían 12 pagos al año así mismo también esta norma establece como podemos ver en el cuadro que los afiliados podrán acceder a la jubilación anticipada con 50 años de edad y 25 años mínimos de aportes equiparando este beneficio para el que ofrece el sistema privado de pensiones conocido como AFP también tenemos que ver y observamos que en el cuadro explica así detalladamente como lo podemos observar aquí que las personas que tienen más de 20 años estarían recibiendo como pensión mínima algo de 500 soles la pensión mínima acuérdase que va en función al sueldo que hayan estado aportando verdad y de todas maneras los que hayan ganado un poco más tendrían hasta un máximo de 893 hay que recordar que se recomienda siempre este sistema de pensiones de onp para las personas que ganan muy poco entonces esto sería un poco la noticia que queríamos comentarte en el canal y también nos están preguntando acerca del reja la primera ministra también fue consultada también por este tema y dijo que la ley que está haciendo buscando la igualdad de entre 50 años para hombres y mujeres todavía la autógrafa todavía no llega a su despacho entonces sería que todavía no está siendo revisada y en todo caso todavía estaríamos a la espera pero ya mañana día mar mañana día viernes perdón no ya está se estaría terminando la semana y esperaríamos alguna novedad hasta el día de mañana porque ya la próxima semana netamente son ya lo que tendría a ser la transferencia de poder entonces ya no habría ninguna manera en la cual ya poder ver ese tema del reja sino ya hasta después bueno esa fue nuestra información por el momento muchas gracias que tengas muy buenas tardes déjale like al vídeo suscríbete a nuestro canal y también porque no déjanos un comentario muchas gracias hasta luego y